¡Adivina el cuento! Pues tiene una torre muy alta y tiene un príncipe valiente. La última pista es que en la torre vive una linda doncella con el cabello muy largo. ¿Ya sabes qué cuento es? ¡Claro! Es el cuento de Rapunzel. Ahora pídele a mami que te lo cuente.